Cuando se trata de comida, claramente ustedes no tienen llenadera. Y es por esta razón que les doy la bienvenida a la tercera parte de esta deliciosa serie. Donde todos lloramos juntos por la comida que se fue. ¿Por qué? Así que tráete la botana y acomódate en tu cama o sillón, porque esto se va a poner suculento. En esta ocasión voy a arrancar con un producto que nunca tuve la fortuna de probar, pero que se ve simplemente épico. Su nombre traducido al español era el cereal de Homero, y este constaba de pequeñas donitas de cereal cubiertas de azúcar y canela. ¡Qué puta delicia! Este producto inspirado en la familia amarilla más popular del planeta, únicamente estuvo a la venta durante el año 2002. Y sus ventas fueron excelentes, colocándolo rápidamente entre los 20 cereales más vendidos del mundo. Sin embargo, para el año 2003, el producto ya estaba totalmente descontinuado, debido a conflictos con los derechos de la imagen de los Simpsons. Las galletas Oreo y los churros son dos de mis comidas favoritas. Es por esto que cuando vi que existían los churros de Oreo, no pude evitar hacerme adicto a ellos. Este suculento producto vio la luz en el año 2015, y a pesar de que se vendió alrededor de todo el mundo, su principal mercado fue el de los Estados Unidos. Al día de hoy estos churros ya son prácticamente imposibles de encontrar, y aunque Oreo no los ha descontinuado de manera oficial, claramente será cuestión de tiempo antes de que los perdamos para siempre. Si tú llegaste a probar esta siguiente bebida, vaya que fuiste uno de muy pero muy pocos. Su nombre era Coca-Cola Naranja, y tal y como el nombre lo menciona, esta era una coca con un pequeño toque cítrico. Esta bebida salió al mercado en el año 2007, y en general, el producto fue un total fracaso a nivel mundial, con excepción de países como Inglaterra, Brasil y Rusia, donde sí les gustó mucho. Sin embargo, esto no fue suficiente para salvarlo, y a principios del año 2009, Coca-Cola oficialmente lo descontinuó. Conocidos como chetos horneados o chetos colmillos, esta botana fue una de las más populares alrededor de todo el planeta en la década de los años 90. Sin embargo, por alguna extraña razón, la cual nunca fue explicada, este producto picante con forma de colmillos, salió del mercado para luego regresar en múltiples ocasiones. Al día de hoy es imposible conseguirlo, en la gran mayoría del globo, con la clara excepción de México, porque por alguna razón que yo desconozco, en este bello país parece que la comida nunca sale del mercado, así que si quieren chetos colmillos, ya saben a dónde ir. En julio del año 2001, uno de los sabores más épicos que los M&M's han tenido, fue presentado, M&M's dulce de leche. Estos deliciosos dulces, en vez de tener un cacahuate dentro, contaban con dulce de leche y caramelo. La intención de este producto era claramente atrapar al mercado latino, y así lo hizo, pues sus ventas fueron bastante altas, especialmente en Latinoamérica y Estados Unidos. Lamentablemente para el año 2004, la producción de estos dulces se detuvo, y M&M's nunca ofreció una explicación del porqué. Continuando con el tema de los M&M's, ahora toca el turno a la versión crispy. En lo personal, estos son los M&M's que más me han gustado, y cuando era pequeño, los comía como si no hubiera un mañana. Presentados en 1998, el éxito de este dulce fue tremendo, llegando incluso a ser la versión de M&M's más vendida de todas. Aún con todo esto a su favor, para el año 2006, estos fueron retirados del mercado, pues se quería usar el color azul para los nuevos M&M's pretzel. Esto fue un tremendo error, pues las ventas de los M&M's pretzel, siempre fueron extremadamente mediocres, y la gente demandaba, que la versión crispy regresara. Y no fue sino hasta el año 2014, cuando M&M's al fin decidió regresarnos a esta delicia, aunque ahora con un color verde en el empaque, en vez del clásico azul. Sprite siempre ha sido uno de los bebés consentidos de Coca-Cola. Es por esto que en el año 2002, se decidió ampliar su gama de sabores, y se presentaron los Sprite Remix. Estas bebidas contaban con 3 nuevos sabores, Tropical, Moras y Frutal. Honestamente no suenan nada mal, sin embargo las ventas no fueron nada prometedoras, y en el año 2005, Coca-Cola descontinuó a los 3 sabores. Si tú llegaste a probarlos, déjanos saber si valían la pena en los comentarios. Cuando yo era un pequeño chicuelo, una de mis paletas heladas favoritas, era el lápiz de color Nestlé. Esta paleta era una deliciosa combinación de sabor grosella con naranja, y en la punta, un pedacito de chocolate. Esta paleta, presentada en 1995, era una de las consentidas de todos los niños, ya que no solo era rica, sino también muy económica. A pesar de estas cualidades, Nestlé decidió sacarla del mercado en el año 2007, para luego regresarla en 2010 con una nueva imagen. Lamentablemente su ausencia la mandó al olvido, y el nuevo producto fracasó. Hoy en día la paleta está oficialmente descontinuada, aunque ya puedo ver llegar los tweets de la gente en México, presumiéndome que ahí todavía la venden. Chicuelos, espero hayan disfrutado del video. En la descripción, les dejo los links a las partes 1 y 2. Les mando su besotototote en la nalga izquierda, y nos vemos en un próximo video.